Que bonito siento ahora de callar la boca de aquellos que hablaron Dijeron que no podían, yo triunfar y con cizaña criticaron Esa gente nunca quiere verte por encima de ellos y por eso cago el palo Hoy le dedico estos versos nada más pa' que les arda ahora que me ven rifando Los que me vieron pa' abajo no hacían paro sino todo lo contrario Disfrazados de amistades querían verme todo el tiempo batallando Y ahora se me incomodaron porque se miran los frutos y las ganas que le he echado Pero puedo darme el gusto de ignorarlos porque de ellos nunca me he comido un taco Y es que la envidia es cabrona, cuídense del que la aporta No quieren tener lo tuyo, quieren que tú no lo tengas Que negocio agarraron mejor miren pa' otro lado pues conmigo se la pelan No hay que pasarse de bueno, al más noble siempre lo traen de su perro Esta vida no es un cuento, injusticia vemos a todo momento Y el mecate se ha trozado siempre de un más delgado hay que saber defendernos Si la envidia está en acecho yo con gusto los atiendo pa' los coyotes los perros Hago lo que se me antoja y a mi moro ya nadie le pido un beso Siempre hay gente criticona, no se puede tener a todos contentos Esos que andan a mi borreando ellos mismos se hacen daño ahogándose su veneno Si no le hago daño a nadie yo disfruto y lo demás a mi me viene valiendo Y es que la envidia es cabrona, piense del que la aporta No quieren tener lo tuyo, quieren que tú no lo tengas ¿Qué negocio agarraron? Mejor miren a otro lado pues conmigo se la pelan ¿Qué negocio agarraron? Mejor miren a otro lado pues conmigo se la pelan